El día 26 vamos nosotros a movilizarnos junto con el sector estudiantil, junto con las organizaciones sociales, sindicales, con los obreros, con las amas de casa, con los maestros, con hombres del campo y la ciudad que se ven afectados por este decreto, nos vamos a movilizar a la Corte Constitucional para exigir a los nueve jueces que actúen en derecho, porque este decreto ley es totalmente inconstitucional. Lo haremos en la provincia de Guayas, en la provincia de Azuay, en la provincia de Pichincha. En el caso de la provincia de Pichincha será las 10 de la mañana y nos vamos a dirigir hacia la Corte Constitucional. Les recordamos que la Ley Orgánica de Educación fue ratificada por los nueve jueces como constitucional y no se pueden ir contra el artículo 20 que dice que el presupuesto para educación tiene que ser progresivo e irreductible.